No hay Ortiz que nos diga la Ciudad de México que nos contrató en esta tarde compadre Gracias a la familia de Atriz, a la familia de Sacha, a la familia de Canal de Espec ¿Puedo estar después? Quiero a la última, les damos a Dios y a los demás Hasta la próxima, siempre, a través del diesel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!